Ricardo Gareca que es el equipo de la selección que jugó contra Cristal y ya todos dicen ah no, viene porque quiere y todo yo estoy seguro que si fuera por Gareca si renovaría para quedarse para volver a la selección él si quiere a la selección y quiere al Perú se le nota se le nota que él se siente bien acá se siente querido, se siente halagado siente que está en su casa porque él ya había proyectado venir a vivir acá al Perú ya había preparado todo para venir con su familia y eso quedó trunco y entonces hay una especie de lucro cesante podríamos decirlo así que uno lleva adentro como una frustración de algo que ya habías pensado que habías planificado y que al final no se dio y entonces él dirige un tiempo al Vélez y no le va bien y llega a los últimos lugares de la tabla y termina saliendo de Vélez y allá en Argentina en Buenos Aires supongo que debe ser donde él vive camina por las calles pero no es el Ricardo Gareca que es acá ¿no? entonces probablemente él se sienta que no se ubica que no se ubica bien entonces porque es querido ¿no? y cuando viene la gente se alegra ¿así? sí la gente se alegra cuando viene de Gareca es increíble pero creo que a ninguno nos disgusta ver a Gareca ¿no? al contrario lo vemos con alegría lo vemos esa añoranza de caramba estás pero no estás ¿ya? y que parecería que no hubiera nadie más que pueda gestar una variante ¿no? un cambio de emociones y de compromisos personales en rendimiento futbolístico que Gareca porque Gareca transformó al jugador peruano y los convirtió en jugadores que creían en su fútbol y él tiene esa posibilidad esa capacidad de transmitirle a los jugadores eso que muchas veces nosotros hablamos en comentarios de amigos ¿no? lo que le falta al jugador peruano es creerse más ¿cuántas veces hemos visto resultados donde al final del partido nos ganan ¿no? cuando ya parece que estamos por sacar un resultado ¡pum! nos ganan y eso ya había dejado de ser con Gareca porque el jugador peruano comenzó a creer más en sí mismo y entonces se agrandó y es lo que tiene que buscar cualquier entrenador en jugadores de fútbol o de cualquier deporte ¿no? que al final ellos siempre se sientan que tienen posibilidades de enfrentar de tú a tú a cualquier rival a cualquier rival entonces sin chuparse sin bajarse aquí estamos al frente y salen y hacen su juego ¿no? pero con Reynoso volvimos a lo mismo ¿no? ese partido con Brasil ya estaba empatado todo el mundo ya estaba que hagan sonar el silbato del árbitro y se duermen esa historia antigua de partidos en donde perdemos jugando más o menos bien pero terminamos siendo superados ¿no? y por eso que Reynoso dice yo no siento que nos hayan superado largamente yo he visto otro partido ¿no? para mí Perú jugó mejor incluso tuvo más oportunidades con eso no se ganan los partidos porque igual tienes más oportunidades juegas mejor y terminas perdiendo 2 a 0 supuestamente pueda volver el técnico Gareca pero en el tema que usted toca el señor Gareca lo que pasa ha sabido conducirse plenamente como técnico de la selección de un país en este caso de Perú ¿a qué me refiero conducirse? él tendrá otra preparación o ha tenido otro tipo de preparación o tendrá más roce internacional pero él nunca colisionaba con la afición deportiva cuando había un problemilla él optaba por ser un concertador primero hablaba con una serenidad tremenda y decía esto es así y esto no es así y por lo tanto la gente quedaba en ese sentido conforme ayer por ejemplo se vio vía las imágenes de la televisión que en el estadio Alberto Gallardo era un personaje popular lo aplaudieron a rabiar él se entrevistó con muchos ex jugulistas que anduvieron en la en esto de la yo diría buena despedida de Carlito Lobatón que para mí en cristal ha sido un crack y lo digo a título personal entonces y ayer la gente pedía desde tribuna que gareca gareca quiere decir que el hombre ha conquistado al Perú en ese sentido y eso pues pesa lo que algunos no algunos todo es colisionario hay una cosita chocan con la afición hay otra cosita chocan con la afición y más piensan en su contrato y lo que puede significar hablo de todos los técnicos del mundo que de repente es así o no es así de que primero está el dinero no primero está el orgullo el privilegio y el hecho de decir voy a ir por la gloria y voy a ir a un mundial no está chocando por aquí y por acá y pensar en el 2025 como si fuese algo que si no sucede ya moriste yo por ejemplo destaco eso el señor gareca sin decir que yo esté o no de acuerdo con que venga o no él ha demostrado que tiene un gran manejo de grupo que además los gores que aún están lo conocen tienen mucho respeto por él ¿por qué no? porque era un aprendizaje de lleno al trabajo porque nadie conoce mejor que él actualmente que no debió irse en realidad nunca debe irse no debió irse debieron hacer el esfuerzo era un proceso que no debió cortarse porque seguía en proceso seguía en proceso podíamos cometer más errores aprender y tener más éxito por mí que feliz que venga dependiera de mí sería la reunificación entre selección e hinchada que necesitamos y yo que y yo que directiva la federación lo busco igual así me diga en la cara no contigo no lo que fuere lo intentas lo intento lo intento lo haría igual lo haría igual pero bueno fue lindo ver a Gareca hoy día nuevamente bueno está muy vinculado igual con nuestro país igual tiene algunas inversiones acá tiene una campaña publicitaria muy grande con un banco con una entidad bancaria que hace que tenga que venir de forma constante ahora el que sí dijo que que no es Fosati cuando cuando se le se le consultó y me parece un acto de respeto universitario un acto de respeto a su historia un acto de respeto a sus hinchas el hecho de entender pero es hasta halagador también el tema ¿no? sí, claro y es que daste para el centenario ¿no? por supuesto claro y es lo que corresponde o sea me parece bien que haya salido a hablar del tema o sea que se le haya consultado igual se vienen hablando algunos nombres que todo es muy a ver es 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 una situación difícil de manejar porque vamos a ver qué vamos a ver Gracias por ver el video